¿Qué pasa con el gabinete? ¿Qué pasa con el gabinete? cambiadas en su nombre y han sido de repente transformadas, pero lo cierto es que este es el gabinete que quiere trabajar Andrés Lima por los próximos cuatro años y medio. De todas maneras tendrá que pasar este viernes por el plenario departamental del Frente Amplio para su aprobación o modificación o alguna sugerencia como pasó cinco años atrás cuando algún nombre fue cuestionado. Bueno, habrá que ver cómo sigue esta historia. Por otro lado, el Partido Nacional sigue avanzando en las conversaciones con el gobierno actual del departamento y el gobierno electo en la búsqueda de una salida a la situación financiera que se está viviendo en la Intendencia de Salto, que tiene que ver esencialmente con las consecuencias del pago de las cuotas anuales del FEDICOMISO DAIMAM que va a tener un plus el año 2021 cuando en marzo tenga que pagar la primera de tres cuotas con el banco BBVA de un crédito de 98 millones de pesos que sacó para tener de reserva, como nos comentara en palabras cruzadas, la semana anterior el secretario general César Sánchez. Estuvimos dialogando en palabras cruzadas con el contador Walter Taxera Núñez, que es uno de los partícipes en nombre del Partido Nacional de estas conversaciones y dice que el tema es muy complejo, muy complicado y se está todavía en un terreno de información. Dijo que realmente llevan recién tres reuniones en las que el gobierno departamental está haciendo una serie de propuestas y se está estudiando cada una de las alternativas. Hay una, habría una nueva alternativa que no la detalló, pero que podría dar un poco de oxígeno al gobierno departamental, por lo menos durante el año 2021, mientras se encuentra una solución un poco más firme en este tema. Y finalmente, también estuvimos en palabras cruzadas dialogando con la diputada Agustina Escanellas, suplente de Omar Esteves en la titularidad de la diputación, y habló de que, bueno, en base a lo que se viene conversando, hay una nueva coalición en el gobierno departamental. Muy picadamente planteó la coalición del Frente Amplio con el Partido Nacional, algo que fue desmentido por Taxera Núñez en nuestro programa de televisión. Pero bueno, ya empezaron los chascarrillos políticos, tiro va, tiro viene, veremos cómo sigue la semana en materia política. Seguimos en primer plano.